Lo principal fue, yo llego del mercado a las 5 y media de la mañana bajo, empiezo a sacar los cajones estoy afuera sacando los cajones y siento una moto que sube arriba de la vereda uno se queda arriba el otro se baja abajo saca la escopeta, hace crack para arriba la puso y yo así, crack con la escopeta y me dijo dame la plata, dame la plata vengo recién del mercado y ve la camioneta cargada y me dice, no, dame la plata agarró, me trajo a la raza hasta acá me tiró al suelo lo atajé le digo, mirá, yo lo único que tengo son estos 1500 pesos que tengo que pagar el huevero me sacó los 1500 pesos y me tiró en el suelo ahí me tiró al suelo se revisó la caja, lo que había se llevó todo el cambio toda la plata que había de cambio yo ahí se la llevó toda y me dice, bueno no te muevas no te muevas y el otro con la moto así, brum, brum vetele, vetele, vetele y gritaba y ahí no me quedé en el suelo tirado y cuando vi que la moto y yo, brum, que ya se fueron me levanté todo lo que me pasó ¿qué le pasa a uno después de atravesar situación así? con lo que charlábamos hace un momento que ustedes nos contaban que le pasa a tantos vecinos lamentablemente mucho, mucho quedas muy mal yo estoy hecho mierda yo fui a mi casa no me podía dormir anoche estaba durmiendo sobresaltado saltaba de la cama porque es la intención viste los robos anteriores me agarré trompada con los ladrones con los dos uno con el revólver me rompió y estuve 40 días enyesado pero caqué trompada a los dos viste a uno primero después al otro a los 30 días fue cuando me saltó el otro le pasó lo mismo cuando se descuidó me agarré trompada también pero este me rompió la mano y estuve 40 días enyesado ya vengo con los nervios mal viste y que tenés una impotencia que no lo podés creer que vengan dos guachos y que te quieran matar y te quieran robar todo y todo ¿qué va a ser? y así fue todo lo que me pasó y ahora viste recordando lo que me ha pasado todo lo que me había pasado cuando me agarró este me tiró ahí en el suelo y todo me quedé en el molde dije no hago más nada porque a ver si todavía me da ya ahora este me hace boleta directamente no tenía otra salida ¿qué voy a hacer? y otro remedio no hay nada más nada todo lo que me hace Gracias.